¿Qué son los ácidos carboxílicos? Entonces, tenemos que explicar a qué se debe esta gran acidez relativa del grupo funcional ácido carboxílico, ¿sí? Y, bueno, obviamente, digamos, siempre está la solvatación, lo mismo que habíamos visto en los alcoholes, que se solvataba el anión alcóxido, pero, bueno, en este caso, evidentemente, tenemos que encontrar algunas cosas adicionales que justifiquen esta gran acidez relativa. Y la primera de ellas de las que vamos a hablar es, por supuesto, el efecto mesomérico, como siempre, ¿sí? Si ustedes ven en esta primera figura las estructuras resonantes de la forma ácida, ven que puedo plantear dos estructuras resonantes, pero en la estructura de la derecha ya se observa una separación de carga, ¿sí? Con un oxígeno con carga negativa y el otro con carga positiva. Ahora, cuando vamos al anión carboxílico, ahora podemos plantear dos estructuras equivalentes, ¿sí? Y que, si recuerdan, cuando hablamos de las reglas de resonancia, esto era particularmente favorable poder plantear estructuras de igual energía. Ah, y en estas estructuras, además, la carga negativa siempre se encuentra sobre los átomos de oxígeno, que son muy electronegativos y pueden soportar muy bien esta carga, ¿bien? Esto se traduce en que, si vamos a ver en la figura de más abajo, las longitudes de enlace, ¿sí? Fíjense que para la forma aniónica, los dos enlaces carbono-oxígeno tienen la misma longitud, son equivalentes, ¿tá? O sea, y además es una longitud que va a ser intermedia entre un enlace simple y doble, es decir, que estos enlaces, ¿sí? Van a tener carácter parcial de enlace doble, como ya vimos en otras oportunidades, y además la carga negativa se reparte mitad para cada uno de los oxígenos, ¿sí? Como es lógico de dibujar las estructuras resonantes. Si lo comparamos con la forma ácida, vemos que, si bien podíamos plantear estructuras resonantes, como la contribución no es la misma de ambas, todavía tenemos el enlace formalmente simple, que es bastante más largo que el enlace que era formalmente doble, ¿bien? Ahora, digamos, mostrando la forma de orbitales, que recuerdan que es otra forma de ver exactamente lo mismo, ¿sí? Podemos ver que tanto el carbono como los dos oxígenos tienen una hibridación SP2, ¿sí? Y hay un solapamiento de los orbitales P puros que muestran justamente esta deslocalización electrónica sobre los tres átomos, ¿sí? Bueno, además del efecto resonante, que es con el que clásicamente siempre se explicó la estabilidad, o sea, la estabilidad del anión, ¿sí? Y la acidez, por lo tanto, de los ácidos carboxílicos, hoy en día se reconoce también el efecto, un efecto inductivo muy importante, ¿está? ¿Qué sería este efecto inductivo, sí? Acá fíjense que tienen el carbonilo, ¿sí? El carbonilo es atractor de electrones, ¿por qué? Porque yo tengo acá este carbono con densidad electrónica positiva, que va a tender a atraer los electrones del oxígeno con carga negativa, ¿sí? Por lo tanto, este carbonilo puede atraer electrones por efecto inductivo. Recuerden que acá en este caso estamos hablando de un efecto que va vía el enlace sigma, mientras que cuando hablábamos del efecto resonante, estamos hablando de las nubes electrónicas P, ¿sí? Clásicamente siempre se explicó la acidez de los ácidos por el efecto resonante, pero hoy en día podemos reconocer también, de acuerdo a nuevos estudios, el efecto importante que tiene el efecto inductivo del carbonilo, ¿sí? Y bueno, y por último, quería que comparemos el carboxilato con el anión fenóxido, ¿no? Porque nosotros habíamos visto la acidez de los fenoles, también habíamos hablado de la estabilización por resonancia del fenóxido y ya que los fenoles son mucho menos ácidos que los ácidos carboxílicos, debe haber una diferencia en las estructuras resonantes que justifiquen esto. Entonces, ¿cuál es el tema acá? ¿Sí? Porque acá si ustedes cuentan la cantidad de estructuras resonantes, yo puedo plantear muchas más estructuras resonantes que las que había planteado para el carboxilato. Bueno, esto se los quiero poner como ejemplo para que vean que no es que uno cuenta o suma cantidad de estructuras resonantes y eso justifica una mayor acidez. Lo que me importa es la contribución de estas estructuras resonantes. Entonces, acá en el caso del fenóxido, van a tener una primera estructura, ¿sí? En la que el oxígeno soporta la carga negativa, el átomo muy electronegativo, mientras que en las estructuras siguientes, fíjense que la carga negativa queda sobre el carbono y eso comparativamente es mucho menos favorable y esas estructuras son menos contribuyentes, ¿sí? Por otro lado, tenemos el carboxilato que, como dijimos, son dos estructuras de igual energía donde además la carga negativa está sobre los oxígenos, ¿sí? Por lo tanto, la moraleja de esto es que, digamos, no contamos necesariamente cantidad de estructuras resonantes, sino que analizamos en todos los casos la contribución de estas estructuras resonantes, ¿bien? Muy bien, y ahora vamos a hablar nuevamente, pero para los ácidos carboxílicos, de los efectos de los sustituyentes, ¿sí? Entonces, comenzando ya cuando hay un cambio de hidrógeno a un resto alquílico, ¿sí? Cuando pasan del ácido fórmico al ácido acético. Yo creo que esto no se los comenté antes, pero los grupos alquílicos son dadores de electrones por efecto inductivo, ¿sí? Porque, a ver, si ustedes recuerdan cuando hablábamos de las diferencias de electronegatividad, si bien los enlaces carbono-hidrógeno se pueden considerar prácticamente no polares o son muy poco polares, ¿sí? Si hay una pequeña densidad electrónica positiva sobre el átomo de hidrógeno, ¿sí? Y una pequeña densidad electrónica negativa sobre el átomo de carbono, que es el más electronegativo de los dos comparativamente. Entonces, esa densidad electrónica negativa sobre el átomo de carbono la puede donar, ¿sí? A el, en este caso, al grupo carboxilo del ácido, ¿sí? Por eso, los grupos alquílicos se consideran dadores de electrones por efecto inductivo. Bien, bueno. Luego, ya pasamos a ejemplos con los halógenos. Lo mismo más o menos habíamos visto para los alcoholes, ¿sí? Los halógenos, obviamente, todos son atractores de electrones por efecto inductivo. Y hay un efecto del número de átomos de halógeno, igual que como vimos antes, cuando ustedes pasan de tener un flúor a tener tres átomos de flúor, en el ejemplo de más a la derecha, fíjense cómo aumenta radicalmente la acidez, ¿sí? O sea, trae electrones y nuevamente va a estabilizar al anión carboxilato. Y, obviamente, cuando la base conjugada es más estable, el compuesto va a ser más ácido, ¿sí? Si lo queremos ver desde la forma ácida, cuando yo atraigo electrones, el enlace oxígeno-hidrógeno va a estar mucho más polarizado y ese hidrógeno se va a liberar con mayor facilidad. ¿Bien? Bueno, entonces, más allá del efecto del número de átomos de halógeno, también tenemos un efecto con la proximidad. Si miran los ejemplos de más abajo, cuanto más cerca de nuestro grupo de interés, en este caso el carboxilo, el halógeno, en este caso el cloro, mayor es su efecto sobre la acidez, ¿sí? Recuerden nuevamente que el efecto inductivo es un efecto de corto alcance. Por lo tanto, su eficiencia, digamos, cae rápidamente cuando yo me voy alejando en los enlaces. Así que fíjense la diferencia tan importante en correr el átomo de cloro a un carbono más de distancia y en alejarlo aún más. ¿Bien? Y, bueno, lógicamente también tenemos una diferencia que tiene que ver con el tipo de halógeno porque el flúor, ustedes recordarán, que es más electronegativo que el cloro y, por lo tanto, tiene una influencia mayor en la acidez, ¿sí? Entonces, ahora, bueno, eso lo pueden ver en la tablita de acá. Sí, tienen un ejemplo en el que tienen un triclorometilo como grupo R y un trifluormetilo y fíjense el aumento también bastante marcado de la acidez cuando el halógeno es flúor en vez de cloro. Bueno, continuando con los ácidos carboxílicos, esta diapositiva está dedicada sobre todo al ácido benzoico. En primer término, tenemos para comparar acá el ácido ciclohexano carboxílico, ¿sí? Este no es aromático, por favor, se los remarco por las dudas, y el ácido benzoico. Bien, y ya vemos que entre ambos hay un pequeño aumento de acidez en el ácido benzoico. Esto lo podemos asociar a la hibridación distinta del átomo de carbono que está vecino al grupo carboxilo, ¿sí? En un caso es SP3 y en el caso del ácido benzoico, el carbono iso es SP2, ¿sí? Y si bien todavía no hablamos de eso, voy a hablar un poquito más adelante, aumenta la electronegatividad, digamos, en la dirección de SP3 a SP, ¿sí? O sea, los carbonos con hibridación SP2 son comparativamente más electronegativos que los SP3 y eso justificaría este aumento de la acidez en el ácido benzoico que resulta ser bastante considerable, ¿sí? De todos modos, si los comparamos con el ácido fórmico, fíjense que ambos son menos ácidos, por lo tanto, seguimos teniendo este pequeño efecto también dador de electrones, tanto de restos alquílicos como arílicos, ¿sí? En el caso del ácido benzoico. Y luego, cuando tenemos ácido benzoico sustituidos, vamos a repasar, digamos, más o menos las mismas cuestiones que estuvimos hablando para los fenoles, se analizan efectos inductivos y mesoméricos. Acá, en el primer caso, tienen un grupo 4-metoxista que, recuerdan, si no vuelven algunas diapositivas, que es, a grandes rasgos, un grupo dador de electrones por efecto mesomérico y va a disminuir un poco la acidez si lo comparamos con el ácido benzoico. Luego, tenemos el efecto del grupo nitros y el grupo atractor de electrones por excelencia en distintas posiciones y acá se van a combinar el efecto inductivo atractor de electrones y el efecto mesomérico atractor de electrones, ¿sí? Recuerden que el efecto mesomérico se expresa sobre todo en las posiciones orto y para, ¿sí? A nuestro grupo de interés, al ácido carboxílico. No es tan importante en la posición meta. Para ver eso, un poco mejor tienen que plantear las estructuras resonantes. Y, en cambio, el efecto inductivo, ¿sí?, va a ser muy importante en la posición orto, ya menos importante en la meta y mucho menos importante en la para, por esto mismo que estuvimos hablando, que es un efecto que tiene que ver con la distancia, ¿sí? Por lo tanto, fíjense la diferencia entre el ácido ortonitrobenzoico y el paranitrobenzoico como sustituyente nitro en posición orto aumenta radicalmente la acidez, ¿sí? Y eso se debe a que el efecto inductivo se está expresando, digamos, con total intensidad en esa posición, ¿sí? Acá en esta tablita vemos algunas cosas adicionales. Nuevamente, acá si comparan el átomo de cloro, hasta ven más o menos lo mismo que yo les estaba contando recién. La influencia en la posición 2 en orto es más importante en la acidez. Recuerden que los halógenos son atractores de electrones, ¿no? Por lo que hablamos la otra vez, porque si bien pueden dar electrones por efecto mesomérico, es mucho más importante el efecto inductivo en su caso, ¿bien? Entonces, en la posición orto, fíjense cómo es más radical el aumento de la acidez, justamente por el efecto inductivo más cercano a nuestro grupo de interés. Acá tienen un grupo 4 metilos, ¿sí? El metilo es un dador de electrones por efecto inductivo, ¿sí? Como todos los restos alquílicos. Y aumenta levemente, perdón, disminuye levemente la acidez, ¿sí? Comparen 4,34 versus 4,2. Acá tenemos el mismo efecto de los grupos nitro y metoxi que hablamos recién. Y acá, en el caso de los sustituyentes hidroxilo, es un poco más complejo, porque si bien, a ver, lo mismo probablemente ocurriría con los restos metoxi, ¿sí? No se suele poner tanto, o sea, siempre se dice que el efecto en los grupos dadores de electrones es un poco más variable. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan lo que yo les conté en la diapositiva anterior, estos grupos, ¿sí?, como el hidroxilo, son dadores de electrones por efecto mesomérico, pero en realidad tiene un efecto inductivo también atractor de electrones. Entonces, en la posición para, ¿sí?, fíjense que disminuye la acidez, porque en este caso, o sea, se expresa muy bien el efecto dador de electrones y el efecto mesomérico. Recuerden que no decae con la distancia, mientras que el efecto inductivo atractor de electrones es poco porque ya estoy lejos. Por otro lado, en la posición orto, ¿sí?, fíjense que hay un aumento bastante importante de la acidez y si bien el grupo puede dar electrones por efecto mesomérico, va a primar, seguramente en este caso, el efecto inductivo atractor de electrones por la posición tan cercana al grupo carboxilo, ¿sí?, porque este efecto inductivo atractor se va a expresar sobre todo en posición orto. Bueno, acá tenemos para comparar los ácidos sulfónicos, ¿sí?, los ácidos sulfónicos son más ácidos que los ácidos carboxílicos y esto se debe, en este caso, sí, o sea, lo podemos atribuir un mayor número de estructuras muy contribuyentes. Fíjense que, al igual que los ácidos carboxílicos, tengo en todos los casos estructuras equivalentes, ¿sí?, pero en este caso son tres estructuras en vez de las dos estructuras que encontrábamos para los ácidos carboxílicos, ¿sí? Fuera de eso, digamos, es un caso análogo, son estructuras equivalentes, por lo tanto, muy contribuyentes al híbrido de resonancia con la carga negativa sobre los oxígenos. Siempre está, por lo tanto, en este caso, sí, el mayor número de estructuras tan contribuyentes es lo que justifica la mayor acidez, que después la van a ver en una tabla, pero, digamos, es prácticamente la acidez de los ácidos inorgánicos. Muy bien, ahora llegamos a las cuestiones relacionadas con la hibridación que les mencioné en alguna diapositiva previa, ¿sí? Si se fijan en la tabla, ven que cuando voy de alquinos a alquenos, alcanos, la acidez disminuye considerablemente, ¿sí? Los alquinos son comparativamente bastante ácidos, ¿sí? Fíjense, el PKA 25, ¿sí? O sea, estoy diciendo comparativamente bastante ácidos y los comparo con los alcanos, ¿no? Que ya estamos en PKA de alrededor 50. Bien, y esto, lógicamente, lo vamos a asociar a la hibridación del átomo, en este caso, del átomo de carbono, que es nuestro átomo de interés en este momento, ¿no? Y, bueno, la primera cuestión es que se acepta que a mayor carácter S, ¿sí?, aumenta la electronegatividad del orbital, ¿bien? Entonces, los alquinos, digamos, el carbono del alquino, comparativamente, es más electronegativo que el de un alqueno y este que el de un alcano, ¿sí? Entonces, estamos en una situación de la que hablamos al principio, cuando vimos las primeras nociones de acidez, cuanto mayor es la electronegatividad del átomo, más polarizada esa unión con el hidrógeno es más fácil se libera ese hidrógeno, ¿sí? Y, por otro lado, si yo lo analizo desde la unión, cuanto más electronegativo es el orbital que está soportando esa carga negativa, entonces, en ese caso, mejor va a acomodar esa carga electronegativa y menos tendencia va a tener a tomar un protón, ¿sí?, a compartirse tomando un protón, ¿bien? Otra forma de expresar la misma idea es si ustedes piensan en la longitud de estos orbitales. Recuerden que los orbitales SP3 son los más largos y los SP, digamos, son comparativamente los más cortos, ¿sí? Entonces, si yo tengo un anión en un orbital SP3, se los voy a explicar bastante coloquialmente, es como que se lo pueden imaginar como si el par electrónico en ese orbital SP3 estuviera en un bracito más largo y puede tomar más fácil un protón, ¿sí? Por otro lado, en el otro extremo, si la carga negativa está en un orbital SP, el orbital SP es más corto, más cercano al núcleo, hasta ese bracito es mucho más corto y comparativamente, digamos, les va a costar más tomar un protón, ¿sí? Bueno, y la idea de esta diapositiva es nuevamente hablar de esta acidez relativa de los alquinos, ¿sí? Fíjense que yo puedo desprotonar un alquino terminal con una base muy fuerte, ¿está? El amiduro de sodio, ¿sí? Fíjense que esta es la base conjugada de un ácido muy débil, ¿está? Que es el amoníaco, ¿sí? Piensa en esto, PKA de 34 para el amoníaco y tengo aproximadamente 25 para un alquilo terminal, ¿bien? Por otro lado, también vamos a decir que los alquinos terminales descomponen a los reactivos de Grignard, ¿sí? Estos reactivos organomagnesianos descomponen significa que yo voy a perder este reactivo de Grignard para recuperar, digamos, la forma ácida que en este caso es el metano, ¿sí? Los reactivos de Grignard los pueden considerar hasta cierto punto, digamos, como la base conjugada de un alcano, ¿sí? En este caso, el metano, ¿bien? Que ya habíamos dicho, PKA, bueno, en este caso aproximadamente 60 para que compare, ¿sí? Por lo tanto, la idea es que si ustedes quieren tener un reactivo de Grignard, no puede haber un alquino en el mismo medio porque se les va a descomponer. Por eso decimos descomponen los reactivos de Grignard. Ahora, por otro lado, yo no puedo tener la base conjugada de un alquino en un medio acuoso porque rápidamente voy a recuperar la forma neutra, ¿sí? Bien, la idea de estas diapositivas es que justamente sigamos comparando esta cuestión de acidez y basicidad relativa siempre dependiendo de con quién los enfrenta. Bueno, y para finalizar la parte de acidez, ya este es el último caso que les muestro. Vamos a hablar brevemente de la acidez de los hidrógenos alfa a carbonilos, ¿bien? Bueno, en primer término, ¿qué es un carbono alfa y qué es un hidrógeno alfa al carbonilo? O sea, es parte de la nomenclatura tradicional y alfa, digamos, es la posición inmediatamente vecina al carbonilo como le muestra en esta imagen. Tenemos carbonos alfa e hidrógenos alfa. Si comparamos la acidez de estos hidrógenos, vemos que, por ejemplo, en el caso de la acetona, tenemos un pKa de aproximadamente 20, mientras que en los alcanos habíamos dicho 60 recién, ¿no? Entonces, ¿por qué son considerablemente más ácidos, sí, estos hidrógenos alfa, ¿bien? Bueno, esto se explica por las estructuras resonantes que puedo escribir. Yo creo que se los había mostrado brevemente en la clase de resonancia, ¿sí? Se forma un anión estabilizado que se llama carbañón enolato, ¿sí? Carbañón enolato porque hace referencia justamente a estas dos estructuras contribuyentes al híbrido. Por un lado tenemos la estructura carbañónica y por el otro lado tenemos una estructura enolato, es decir, lo que sería la base conjugada de un enol, ¿sí? En por el doble enlace y ol, que es lo que vendría de un alcohol, ¿bien? Bien, estas son las dos estructuras contribuyentes. Obviamente, como se imaginarán, el híbrido se parece más a la estructura con la carga negativa sobre el oxígeno electronegativo, ¿sí? Así que estas estructuras resonantes son las que justifican esta acidez relativa aumentada frente a los alcanos. Bien, acá, bueno, esto todavía no es motivo de las clases actuales, pero los carbañones enolatos son núcleos filofuertes que van a actuar en estas reacciones de formación de enlace carbono-carbono que vamos a ver más adelante. Bueno, y acá simplemente les quiero, tienen algunas tablitas, ¿sí? Como para que vayan recordando, no de memoria, pero teniendo, sí, nociones de los PKA. Muy bien, ahora vamos a empezar a hablar de basicidad, ¿sí? Y nuevamente comenzamos de la misma manera considerando las propiedades periódicas que van a ver que son prácticamente inversas a las que habíamos mencionado para los ácidos, ¿no? Acá, en este caso, lógicamente la basicidad ahora va a disminuir con la electronegatividad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el átomo más electronegativo va a tener mucho más retenidos sus pares electrónicos y estos electrones entonces van a tener menos tendencia a ser compartidos para captar un protón, ¿sí? Eso visto del punto de la base, obviamente siempre lo podemos ver del punto de su activo conjugado entonces ahora, digamos, el cation, ¿sí? El ácido conjugado, comparativamente no va a poder estabilizar bien, dispersar bien esa carga positiva porque recuerden que va a estar sobre un átomo electronegativo al que le gustan mucho los electrones, ¿sí? Y no va a tener mucha tendencia a acomodar esa nueva carga positiva, ¿sí? Por lo tanto, el enlace con el hidrógeno va a estar muy polarizado y se va a volver a liberar fácilmente para recuperar la forma básica, ¿sí? Acá, ejemplos clásicos, la diferencia entre el amoníaco, que saben que es una base clásica y el agua, ¿sí? Que, digamos, comparativamente es mucha menos básica y con el mismo razonamiento podemos llegar a comparar las aminas, por ejemplo que son básicas, como vamos a ver ahora en profundidad, con los alcoholes, ¿sí? Por otro lado, ¿qué es lo que pasa ahora si analizamos dentro de un grupo, ¿bien? Y bueno, en este caso vamos a ver que el tamaño del átomo, cuando aumenta el tamaño del átomo disminuye la basicidad, ¿sí? Y esta es una explicación relacionada a la que vimos para ácidos, pero a la inversa, ¿no? Cuanto más grande es ese átomo que tienen los electrones para compartir más difusos son los orbitales en donde están esos pares electrónicos, ¿sí? Y entonces van a solapar peor con el orbital 1s del átomo de hidrógeno que es, en definitiva, el átomo que uno quiere captar, ¿sí? Por lo tanto, digamos, va a ser mucho más dificultoso que capten ese protón, ¿sí? Y el ácido conjugado va a ser comparativamente menos estable y va a tener mucha tendencia a volver a liberar ese protón para recuperar la forma básica. Sí, nuevamente acá tenemos algunas cuestiones para comparar. Obviamente ya conocen nuevamente al amoníaco como una base clásica. Bueno, comenzamos nuevamente por los alcoholes que, como yo les había mencionado, pueden actuar como bases muy débiles, ¿sí? Por supuesto, y protonarse para dar estas sales de oxonio, ¿sí? Oxígeno con carga positiva, que van a ser importantes en algunas reacciones que luego vamos a comentar como, por ejemplo, reacciones de sustitución, ¿sí? Este paso de protonación del oxígeno, ¿bien? Pero bueno, sí, como bases son muy débiles. Lo que vamos a analizar, porque son las bases que en realidad tienen mayor importancia dentro de la química orgánica, son las bases nitrogenadas. Y acá vamos a analizar efectos, digamos, muy parecidos a los que veníamos analizando para los ácidos. En primer término, vamos a analizar la hibridación del átomo del nitrógeno, si esto va a ser fundamental para separar grupos de compuestos de distinto PKB, ¿bien? Luego, nuevamente, vamos a tener en cuenta efectos inductivos mesoméricos y nuevamente la solvatación, que va a ser importante, sobre todo en el caso de las aminas alifáticas, ¿sí? Y nuevamente, consideraremos los efectos de los sustituyentes, ¿sí? Ahora, obviamente, esto es inverso a lo que veíamos en los ácidos, exactamente lo opuesto. En este caso, los grupos atractores de electrones van a disminuir la basicidad y los grupos dadores de electrones van a aumentar la basicidad del compuesto. Muy bien, entonces, ahora vamos a ver en primer término la hibridación del nitrógeno, que obviamente es prácticamente lo mismo que habíamos visto recientemente para los átomos de carbono, con el aumento del carácter S, aumenta la electronegatividad y, por lo tanto, si yo tengo un par electrónico ubicado en un orbital SP, ¿sí? El más electronegativo de la serie, este orbital va a estar comparativamente más cerca del núcleo de nitrógeno, en este caso. Sí va a ser más retenido, más electronegativo, y va a tener menos tendencia a ser compartido el par electrónico para tomar un protón, ¿no? Entonces, ya analizando esto mismo, tenemos que obviamente las aminas alifáticas con hibridación SP3 van a ser las más básicas de todas. Ya estos compuestos, creo que no conocen el grupo funcional todavía, pero son iminas, sí, carbono, doble enlace de nitrógeno, la hibridación es SP2, ¿sí? Son comparativamente bastante menos básicas que las aminas SP3. Y, por último, tienen los nitrilos con hibridación SP, que, la verdad, son, o sea, no son para nada básicos. O sea, si no recuerdo mal, el PKD está cerca de 25, ¿sí? Así que, digamos, los ubicamos a modo de comparación, pero solo se protonan y yo los pongo en presencia de un ácido mineral, ¿sí? Y, bueno, y vamos a analizar nuevamente, como siempre, tenemos la opción de valor de dos puntos de vista. Es decir, por un lado, la disponibilidad de este par electrónico que va a ser compartido, cuánto más disponible está para captar el protón. Y, por otro lado, digamos, la otra cara de la misma moneda, ¿sí? Ver cómo es la estabilidad del cation que se va a formar al tomar ese protón, la estabilidad del ácido conjugado. Bueno, para comenzar, entonces, con las aminas alifáticas, en este caso tenemos dos efectos que se van a contraponer, ¿sí? Por un lado, tenemos el efecto inductivo que ya habíamos hablado, que es dador de electrones, que, lógicamente, va a hacer que el par electrónico de la base acá esté más disponible, ¿sí?, para captar un protón. Y, por otro lado, cuando yo formo un cation, este efecto inductivo dador de electrones va a ayudar a que se disperse la carga y que el cation, es decir, el ácido conjugado, sea más estable, ¿sí? Por lo tanto, podríamos decir que cuantos más sustituyentes tenga ese grupo amino, en principio, aumentaría, entonces, la vaticidad de la amina. Bien, es decir que pensaríamos que aumenta desde el amoníaco, ¿sí?, hacia aminas primarias, secundarias, y que, considerando este efecto, una esperaría que las más básicas fueran las aminas terciarias, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Tenemos un segundo efecto que se va a contraponer, que es la solvatación en medios acuosos por formación de enlaces de hidrógeno, ¿sí? En este caso, o sea, la solvatación va a ser más eficiente cuanto yo más átomos de hidrógeno tenga disponibles para formar puentes de hidrógeno, ¿no? Entonces, en ese sentido, este efecto estabilizante va exactamente en sentido contrario, ¿sí? Favorecería al amoníaco, luego un poco menos a la amina primaria, a la secundaria, y ya prácticamente nada a la terciaria, que cuando forme el catión va a tener un solo hidrógeno disponible para formar ese enlace de hidrógeno, ¿sí? Entonces, el resultado de estos efectos contrapuestos es que cuando yo voy del amoníaco hacia una amina primaria, la basicidad aumenta, ¿sí? Porque termina siendo muy importante este efecto inductivo dador de electrones y todavía la solvatación, las posibilidades de solvatación del catión son muy buenas, ¿bien? Cuando voy hacia una amina secundaria, aumenta aún más la basicidad, ¿sí? Porque va a primar este efecto inductivo dador de electrones de dos grupos, ¿sí? Pero cuando voy hacia una amina terciaria, fíjense que cae la basicidad con respecto a la secundaria y eso se va a deber a las pocas posibilidades de solvatación que yo tengo en el caso de una amina terciaria. La conclusión es que, entonces, las aminas secundarias son las más básicas, ¿sí? Luego, las aminas primarias y terciarias, digamos, dependen un poco de cada una de las series. De hecho, yo les puse dos series de ejemplos en donde en la primera, en la de más arriba, para la metilamina, ven que es más básica que la trimetilamina, pero cuando van en la serie inferior entre la etilamina y la trietilamina, sí, el efecto en ese caso es inverso. Así que podemos decir, aminas secundarias más básicas que primarias y terciarias, aproximadamente, digamos, iguales, dependiendo de cada uno de los casos, y ellos más básicos todos que el amoníaco, ¿sí? Si tenemos que definir una escala. Bueno, y dentro de las aminas alifáticas, las más básicas de todas son las aminas secundarias cíclicas, ¿sí? Como es el caso de la pirrolidina que tienen acá a la izquierda. Esta amina, que es secundaria, si la comparamos, por ejemplo, con la dietilamina, ¿sí? Vemos que la amina secundaria es considerablemente más básica. Y esto se debe, sobre todo, a factores estéricos, ¿sí? Si vamos a ver ahora la amina acíclica, la dietilamina, ven estas flechitas que ven acá, que les muestran como el giro de estos enlaces simples, que ya habíamos hablado que pueden girar. Bueno, estos, imagínenselo como unos bracitos que pueden estar girando libremente, ¿sí? Eso genera un impedimento estérico, ¿sí? Un impedimento espacial, por volumen espacial, que va a hacer que sea mucho más difícil aproximarse, aproximadamente, aproximar este par de electrones libres al catión, al protón, ¿sí? Al protón para protonar esta amina, ¿sí? Por otro lado, la amina cíclica es mucha más rígida. Habíamos hablado brevemente de que ya la posibilidad de rotación de estos enlaces simples no es tan grande, ¿sí? Simplemente está restringida por formar parte de un ciclo y eso hace que el impedimento estérico sea menor y que ese par electrónico del nitrógeno esté realmente disponible para tomar ese protón, ¿bien? Y, bueno, luego, acá muy cortito se los puse porque son los mismos ejemplos de los que estábamos hablando. Obviamente, grupos dadores de electrones, como los restos alquílicos, van a tender a aumentar la basicidad, ¿sí? Si lo vemos desde el punto de vista de la base, van a hacer que el par electrónico esté más disponible. Si lo vemos desde el punto de vista del catión, es decir, del ácido conjugado, lo que vamos a ver es que estos grupos dadores de electrones van a dispersar esa carga positiva. En el sentido opuesto, si vamos a los grupos atractores de electrones, ¿sí? Van a atraer electrones, van a hacer que ese par de electrones del nitrógeno esté menos disponible para captar un protón en la base. Y si lo vemos desde la contraparte, el catión, su ácido conjugado, en este caso van a concentrar aún más la carga positiva, haciendo que sea menos estable ese ácido conjugado, ¿sí? Así que son los mismos ejemplos, digamos, las mismas situaciones de las que veníamos hablando. Por eso no les puse más ejemplos. Bueno, ahora yendo a las aminas aromáticas, comúnmente llamadas anilinas, las mismas son mucho menos básicas, perdón, que las aminas alifáticas, ¿sí? Y esto se debe a que el par libre del nitrógeno, al que necesitamos para captar el protón, no está tan disponible porque está comprometido en la resonancia del anillo aromático como muestran las estructuras resonantes del núcleo de anilina, ¿sí? De hecho, como se imaginarán ya viendo estas estructuras, si bien formalmente uno podría pensar que el nitrógeno, el grupo amino, tiene una hibridación sp3, en realidad tiene una hibridación intermedia entre sp3 y sp2, ¿sí? Como se puede ver a través de las estructuras resonantes, o ya en un modelo orbital, como tienen más abajo, ¿sí? Esta hibridación intermedia, ¿sí? Esta se justifica para que pueda haber un solapamiento adecuado del orbital que va a contener el par electrónico libre del nitrógeno con toda la nube pi del anillo, ¿sí? Como muestran las estructuras de acá abajo, ¿bien? Asimismo, si nosotros vamos a ver qué es lo que pasa con el cation resultante, el cation anilonio, el ácido conjugado, fíjense que yo cuando protono el grupo amino, ya ahora no tengo posibilidades de resonancia que involucren al nitrógeno, ¿sí? A los pares del nitrógeno, porque ahora este par va a estar localizado y unido al hidrógeno, ¿está? Como se puede ver de, digamos, de las estructuras resonantes, donde solo pueden mostrar las estructuras resonantes de que culé del anillo, pero ya no hay un compromiso con los electrones del nitrógeno y como muestra también el modelo de orbitales de acá abajo, donde ya no hay un solapamiento entre, digamos, los orbitales del nitrógeno o los electrones con el resto del anillo, ¿sí? Entonces, ambas cosas. Por un lado, viendo la base, el par electrónico está mucho menos disponible que en una mina común. ¿Por qué? Porque va a estar comprometido en toda la resonancia del anillo y a su vez va a tener un carácter importante de hibridación SP2, ese nitrógeno, que sabemos que sus orbitales son más electronegativos. Y por el otro lado, entonces, viendo desde el ácido conjugado, tenemos que una vez que se protona ese nitrógeno ya no tengo tantas posibilidades de resonancia de localización electrónica, lo cual le hace menos favorable la formación de ese cation comparativamente. Bueno, lo mismo de siempre, acá vamos a ver nuevamente los efectos de los sustituyentes. Entonces, lógicamente, cuando tenemos todos sustituyentes atractores de electrones, y nuevamente el ejemplo clásico, el grupo nitro va a disminuir la basicidad en este caso, está con par en PKB de la anilina que quedó por acá abajo, 9,38, ¿sí? Y estos PKB son muchos más altos, es decir que es menos básica la anilina correspondiente. Y nuevamente tenemos la diferenciación de los efectos según la posición. En la posición para es muy importante, sobre todo el efecto mesomérico, ¿sí? Fíjense que el par de electrones de la anilina se puede deslocalizar sobre el grupo nitro, ¿sí? Mirando estas dos, o sea, estas no son todas las estructuras que se pueden plantear, todas las estructuras resonantes, pero sí son las que nos importan en este caso cuando queremos analizar el efecto del sustituyente. Fíjense que yo puedo plantear una estructura resonante donde el par electrónico de la anilina esté, del grupo, del nitrógeno de la anilina esté deslocalizado sobre el grupo nitro. ¿Sí? Asimismo tenemos el efecto inductivo que es de menor importancia en la posición para. Por otro lado, el efecto de disminuir la basicidad es menor en la metanitroanilina y eso se debe a que acá el único efecto importante es el efecto inductivo, lo mismo que veníamos hablando antes. Fíjense que acá están puestas las flechitas como para mover las estructuras resonantes y no tengo forma de que los electrones de la anilina caigan sobre el sustituyente nitro. Fíjense, planteenlo después todas las estructuras completas en el papel y fíjense que siempre lo termino salteando, entre comillas, al sustituyente nitro, ¿no? Bien. Bueno. Luego, nuevamente, yendo a los grupos dadores de electrones, nuevamente tenemos efectos inductivos y mesoméricos. Acá el efecto, como les había dicho antes, es un poco más irregular porque depende, como acá tenemos efectos contrapuestos, ¿sí? El inductivo y el mesomérico depende un poco de la posición del sustituyente. Entonces, cuando vamos a la parametoxianilina, el primer ejemplo, en este caso, predomina el efecto mesomérico, ¿sí? El efecto mesomérico dador de electrones que acá muestran, digamos, las flechitas de cómo se moverían los electrones. Si yo planteara las estructuras resonantes, que puedo dejar una carga negativa en el carbono ipso, ¿sí? Es decir, que aumentando la disponibilidad electrónica, digamos, cercana al grupo amino. ¿Bien? Por otro lado, cuando yo voy, bueno, y en este caso, digamos, para cerrarlo, fíjense que la maticidad es comparativamente mayor. Ahora, cuando voy a la posición meta, fíjense que la maticidad disminuye un poco porque acá, en este caso, el efecto mesomérico es poco importante en la posición meta, lo mismo que veíamos antes, digamos, para el nitro, pero iba a primar el efecto inductivo que en este caso es atractor de electrones, ¿sí? Entonces, eso es lo que justifica en este caso el descenso comparativo de la maticidad. Bueno, ahora, yendo a las bases heterocíclicas, habíamos hablado en la clase de aromaticidad brevemente de la piridina y del pierrol, ¿sí? En este caso, la piridina, digamos, para comenzar, es una base, aunque mucho menos fuerte que el caso de las aminas alifáticas que tienen orbitales SP3, ¿sí? Que tienen hibridación SP3. ¿Por qué? Porque justamente el nitrógeno acá tiene una hibridación SP2 y, bueno, como veníamos hablando, los nitrógenos con hibridación SP2 son menos básicos, ¿sí? Y acá tienen las estructuras resonantes que podemos plantear las estructuras que contribuyen al híbrido de resonancia y el modelo de los orbitales donde ven que son todos átomos, digamos, carbono y nitrógeno con hibridación SP2 y cada uno aporta, digamos, un electrón, ¿sí? Para formar este sexteto pi. El par libre del nitrógeno queda en un orbital SP2 que está disponible para captar el protón, ¿bien? Ahora viendo qué es lo que pasa con el pi-roll, ¿sí? El pi-roll también tiene el nitrógeno con una hibridación SP2 pero no es básico, ¿sí? Y eso se debe a que por un lado, digamos, su orbital SP2 está unida a un hidrógeno en este caso como se ve acá y el par libre del nitrógeno, el par libre de electrones está formando parte del sexteto pi como les muestra el modelo de orbitales, ¿sí? O como pueden ver también acá en las estructuras resonantes, ¿sí? Entonces, para yo captar un protón en este caso tendría que romper la aromaticidad, ¿sí? Romper esta continuidad de sistema pi y eso claramente como se pueden imaginar sería muy desfavorable. muy bien y ahora para ir terminando el caso de las amidas, ¿sí? Las amidas son muy poco básicas, ¿sí? De hecho, a grandes rasgos digamos para situaciones normales las vamos a considerar compuestos neutros, ¿bien? Y solo se pueden protonar digamos en presencia de ácidos muy fuertes y esto se debe a que similar a lo que vimos para otros compuestos, el par electrónico del nitrógeno va a estar comprometido en este caso en la estabilización del carbonilo vecino, ¿sí? O sea, va a estar comprometido a la resonancia del carbonilo como muestran las estructuras de acá, ¿sí? Eso explica que esté menos disponible, que la hibridación del nitrógeno tampoco sea clásicamente SP3, ¿sí? Sino que sea una hibridación más bien SP2 con una geometría que va a ser muy plana en el caso de las amidas similares a los alquenos y con un carácter de enlace doble parcial importante, ¿sí? Si bien no son tan rígidos como los alquenos, claramente acá tengo un carácter de doble enlace parcial importante que incluso puede dar lugar en un montón de casos a que hablemos de de EZ en amida en este caso ya no en alquenos ¿bien? De hecho cuando quiero protonar por ejemplo una amida si vemos ahora la parte de abajo de la diapositiva incluso esta protonación ni siquiera va a ocurrir en el nitrógeno sino que la protonación de las amidas se da en el átomo de oxígeno como muestra la parte de la derecha y esto lo podemos explicar considerando que si yo protono el átomo de nitrógeno ahora voy a tener localizado ese par electrónico y ya no voy a poder escribir estructuras resonantes ¿sí? y sabemos que la deslocalización electrónica es favorable energéticamente por lo tanto las estructuras preferidas son las que vienen de la protonación del átomo de oxígeno donde ustedes si se fijan yo puedo seguir planteando estructuras resonantes que involucren en este caso al par libre de electrones del nitrógeno bueno acá tienen simplemente una tabla como para que puedan comparar valores y los tengan más presentes bueno y acá tienen esta última diapositiva que en realidad tiene como objeto mostrarles las aplicaciones de las propiedades ácido-base de los compuestos por ejemplo al aislamiento de compuestos orgánicos y a la separación de componentes entonces por ejemplo acá tienen digamos el ácido benzoico un fenol como el betanastol y una una amida como la acetanilida ¿sí? bueno entonces y esto lo tienen DCM es de clorometano un solvente orgánico y quieren separar estos componentes bueno una cosa que se hace desde el punto de vista práctico es aprovechar las propiedades ácido-base para pasarlos a otro medio entonces si yo ahora agrego a este mismo sistema en donde se van a producir dos fases porque el diclorometano y el bicarbonato y el agua digamos perdón y la solución de bicarbonato que en definitiva es una solución acuosa no son solventes misibles entre sí entonces voy a tener un sistema con dos fases una fase orgánica la fase de clorometano y la fase acuosa básica en este caso por ser una fase con bicarbonato ¿bien? cuando yo agrego bicarbonato si ustedes recuerdan las cosas que estuvimos hablando recién voy a poder desprotonar eficientemente el ácido benzolco y transformarlo en su sal sódica en este caso ¿sí? mientras que los otros dos compuestos el fenol y la amida no les va a pasar absolutamente nada porque no les da la acidez para desprotonarse en estas condiciones ¿bien? entonces el ácido que ahora lo tengo como su sal sódica el benzoato de sodio ahora va a ser soluble en agua esta sal que antes no era soluble en agua sí va a ser soluble en agua ¿sí? entonces yo lo voy a poder pasar a esta nueva fase acuosa mientras que los otros dos componentes el fenol que permanece protonado y la amida van a seguir siendo solubles solo en el medio orgánico y no en el medio acuoso ¿sí? entonces como yo ahora voy a tener dos fases voy a poder separar por decantación estas fases y yo les estoy resumiendo algo de manera muy corta que ustedes van a hacer en el TP pero bueno van a poder separar estas dos fases está en el medio acuoso básico van a quedarse con el benzoato de sodio ¿sí? y por otro lado van a tener el medio orgánico donde van a tener el fenol y la amida ¿sí? el benzoato de sodio después simplemente también si vuelven a las diapositivas anteriores al agregar ácido clorhídrico yo recupero la forma protonada digamos la forma neutra del ácido que va a ser insoluble en agua por lo tanto va a precipitar en el medio y yo lo puedo separar filtrándolo ¿sí? filtrándolo al vacío ahora yendo a lo que nos quedó en la fase orgánica ahora puedo en una segunda instancia agregar en este caso hidróxido de sodio una solución ¿sí? y en este caso la amida sigue siendo neutra ¿sí? nos la voy a lograr desprotonar en estas condiciones pero sí voy a poder desprotonar al fenol si vuelven a las diapositivas anteriores por lo tanto voy a hacer que ahora el fenóxido de sodio que se forma si sea soluble en agua pase a la fase acuosa ¿sí? y de este modo lograr separarlo de la fase orgánica en la que va a quedar la amida ¿sí? entonces ya tengo los tres componentes separados en distintos recipientes bueno el fenóxido de sodio entonces luego lo puedo recuperar en su forma neutra nuevamente acidificando por ejemplo con clorhídrico y como les dije antes no era soluble en agua por lo tanto va a precipitar en el medio y luego lo separo por filtración ¿sí? en la fase orgánica solo me va a quedar la amida que yo la puedo recuperar simplemente evaporando ese solvente orgánico ¿bien? por lo tanto esta estrategia práctica ¿sí? de extracción ácido-base lo que nos va a hacer o sea lo que hacemos en estos casos es aprovechar las propiedades ácido-base de las sustancias para cambiar su solubilidad en agua ¿sí? entonces paso de tener todos compuestos insolubles en agua ¿sí? a selectivamente transformarlos en sales para que sean solubles en el medio acuoso y de ese modo separarlos ¿sí? bueno este es un ejemplo con ácidas distintos también podrían diferenciar bases ¿sí? por ejemplo bases aromáticas y aminas aromáticas de aminas alifáticas y en ese caso por ejemplo pueden llegar a usar digamos para diferenciar un sistema de buffer acético acetato ¿sí? donde se protonen solo las bases más fuertes de la serie y por otro lado luego cuando quieran sacar del medio una una amina aromática que como vimos recién son más débiles como bases de anilina podrían usar en ese caso una solución de clorhídrico ¿bien? esto como para que tengan idea que después uno lo va ajustando a los componentes que tiene en el medio ¿sí? pero para que se fijen una de las aplicaciones de la extracción ácido-base que realmente se usa muchísimo en un laboratorio de química orgánica bueno y con esto terminaríamos el programa de acido-basticidad ¿bien?